Aquí dice que eres soltero, que no mantienes a tus padres, que no tienes amigos, además de tu historial. Necesitas una mujer que te cuide. Vengo por una aclaración. ¿Pasó algo con su vestido? Resulta que cuando me lo pongo, me dan ganas de que me lo quiten. De todas formas no estás a su nivel. Y no creo que le gusten los raritos. Pero se siente sola.